Unidos en el Espíritu Al coro celestial Cantemos con los ángeles Un cántico triunfal Y si vertimos lágrimas Al frente de la cruz Reboce hoy el júbilo Pues vinto el buen Jesús Lo que en el triste Golgotha Derrota apareció Desde el sellado túmulo El triunfo se cambió Vencido está el baratrón Menguando su poder Y el mortal su súbdito Ya no habrá de ser Jesús de gloria Príncipe Autor de nuestra paz Remuéstranos Penévolo Tu esplendorosa Y acepta el dulce cántico De nuestra gratitud Por tu valiosa Salud La vida De la eterna Salud 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 Salud